Muy buenas, bienvenido a tu canal de supervivencia. Hoy quiero iniciar una serie de vídeos en los que hablaré de las cuerdas, los cordinos y sus diversos usos y características. Ahora comencemos con los vídeos. Lo primero que haremos será coger la cuerda con ambas manos y giraremos una para formar un bucle que podemos ver aquí de la cuerda principal sobre la otra. Luego cogeremos y volveremos a repetir la acción formando otro bucle exactamente igual en el cual cruzaremos por debajo como si fuera una tijera y justo aquí podemos colocar uno de los palos y cerraremos de ambos extremos el nudo creando una X. Muy bien, ahora vamos a ver el nudo de diferentes formas. Lo realizaremos esta vez con un extremo. Esto se llama realizar un nudo por chicote. Imaginamos que es una parte fija y queremos atarlo. Cogeremos uno de los extremos y lo pasaremos alrededor del elemento que queremos atar. Cruzaremos por aquí formando una pequeña X que lo que equivale es al bucle que hicimos anteriormente. Volveremos a envolver el elemento y pasaremos por esta unión de aquí. Pues aquí tensaremos y tendremos nuestro nudo de nuevo realizado. Bueno, ya tenemos nuestro primer nudo. Espero que os haya gustado y que practiquéis mucho.